Buenas noches, Marlon. La gente quizás en Paranquilla Pro estará esperando una respuesta contundente suya a esta adversa derrota del equipo en Copa Libertadores, aparte quizás del Fútbol que mostró más allá del equipo su pensamiento que hay en torno a lo que ha pasado en esta derrota dolorosa para el equipo. Bueno, pero buenas noches. Bueno, creo que en el caso fue más que nosotros, sobre todo en la segunda parte. Nosotros tuvimos un inicio complicado en ese primer tiempo. Creo que la velocidad con que se jugó el partido de pronto nos dio cuenta de que nosotros no tuviéramos una tendencia necesaria, un cuadro jurídico manejado en el juego. Aún así creo que el primer tiempo es muy equilibrado. El segundo lo que es diferente, yo creo que propone mucho más. Nosotros no tuvimos la pelota como tenían que ser y después no tuvimos eficazes en el momento que teníamos que ser, pero también, así que bueno, aunque no tuvo muchas oportunidades de gol, esas claves que tuvo la debería haber concretado. O sea que me parece que en ese sentido nosotros no tuvimos un juego que fuera el mejor para este partido. Me parece que lo de ellos fue muchísimo. Ronald Villana, por favor. Profesor, el doctor Fernando, buenas noches. Marco, buenas noches. Profesor, usted al momento de iniciar el partido ya se tenía ya el resultado en Argentina, San Lorenzo le ganó 1-0 a Palmeiras. Ya se tenía ese resultado. Definitivamente ese partido era, por decirlo así, de descanso para ambos jugadores. ¿Eso incluyó de repente, profesor, o cuál es su análisis general del partido, teniendo en cuenta? Y bueno, malo, indicarle por qué, por ejemplo, ustedes en la liga colombiana están futeros y aquí por qué les ha costado, les ha costado en la Copa Libertadores, sacar de los resultados. Bueno, buenas noches. Yo creo que en la liga colombiana hemos tenido una buena regularidad. Nos ha salido muy bien en condición de visitante, pero acá hemos perdido puntos, digamos, teniendo empate. Y después de Copa, la verdad que sí, tienes toda la razón. No nos han acompañado los resultados, pero eso es muy profundo. La verdad es que hacer un análisis muy profundo de cada uno de los partidos. Nos han expulsado a jugar a veces y la verdad que se ha hecho bastante complicado. Y por ejemplo, hoy no tuvimos esa competencia que hay que tener partidos tan importantes o tan trascendentales como el de hoy. Como ya lo mencionas, teníamos conocimiento del resultado en la retina. Era un partido que empatea ninguno, no se pide. Hoy va a haber ganador. Hoy creo que matamos en cuanto a... Que no pusimos el campo nuestra fortaleza, de tener la pelota, de circular la pelota, de gastar el regalo. Hoy va a haber ganador, ellos tuvieron mucha más velocidad, estaban en su campo. Después, todo esto pueden ser cosas que nosotros avanzaremos. Pero bueno, ya pensar en lo que es bien, pues ya no podemos agachar la cabeza para nada. Estamos perfectamente dolidos porque hoy es un golpe duro, pero hay que seguir adelante. de que venga a Brasil a competir a más alto nivel y tratar de corregir lo que hay que corregir con partidos duros que sumar. Bueno, yo no sé si la respuesta es el conocimiento del partido, de San Lorenzo y Palmeiras, haya incluido. Yo creo que no, hacía antes por una cosa, porque antes de que siguiera el partido, toda esta semana, cuando hemos conversado con el grupo, siempre es un agrado de la necesidad que teníamos de que ser un triunfo. Esa era una apuesta clara, o sea que no creo que haya decidido nada, porque lo que venimos a buscar nosotros eran los dos puntos. Después nos lo subimos a conseguir porque la propuesta no es que no era la memoria de ellos, ¿verdad? Fue mejor políticamente, por esa razón, la resulta. Luis Bajardo. Profesor, ¿no? Buenas noches. En vista de que actualmente tiene el equipo que usted dirigió, y una de las esquinas cero puntos, ¿a qué apunta el equipo que usted dirige, por lo menos, digamos, a la Copa y el Estado, a conseguir, de repente, una transición, a una Copa Sudamericana? ¿Y qué apunta el equipo que usted diría? Gracias. Bueno, nosotros tenemos que pensar que podría sumar la mayor cantidad de puntos. Oigan, que tenemos para el partido de la visita, que es San Palmeiras, que es el centro de local. Siempre lo tiene que estar pensando en que algunas cosas se ha dado. Oigan, que se es consciente de que con nueve puntos, a la ciudad de la gente más difícil que es en el cargo de los primeros para que hacer la siguiente ronda, eso está claro. Pero, dijiste esa posibilidad de no tomar delay, pues, pelearemos por ello. Dispuesta de eso creo, no, en reconsignación, pero sí una situación menor, que es la posibilidad de seguir puramente razonablemente en la Copa Sudamericana. O sea, quien es ojo, básicamente lo buscaremos siempre hasta final. y yo creo que no solamente por esa situación de posibilidad matemática, sino también por dignidad. Para decir que uno también tiene que ser consciente de que en esto está representando un país y en que buscar la manera de hacerlo siempre bien. Eso también es importante resultar independientemente de cuál sea nuestro momento en resultados. Creo que obviamente tenemos que ser consciente de que es lo que tenemos que ir a buscar a las partes y hacer una visita. No es solamente Junior, sino también Colombia. Tenemos que buscar una idea de hacer la historia con quien va a estar ahora. Juan José Santín. Gracias. Según las estadísticas, Junior ha tenido más posesión de balón durante el partido. ¿Usted qué cree que influenció para que no saque un resultado positivo al día de hoy? Bueno, es un nivel hasta que la posesión no solamente no es el indicativo claro respecto a que por esa razón ganen unos pierden. Si el banco tiene la falta de menos, se debe ser más eficaz. Nosotros estuvimos, creo que en el primer tiempo, hubo dos oportunidades de igualitar, dos cortajes de tonalodías que no nos tuvimos marcar. Después han perdido nuestro proyecto de los clásicos. Los destacaron que independientemente de que la posesión sea más de nosotros, me parece que ellos fueron dominadores del juego. en el segundo tiempo. Por esa razón, el gobierno, por esa razón, trae esos cuatro oportunidades de igualitario, siempre creo que en muchos de esos se encuentran. No, digamos, una derrotada dolorosa, pero quedan nueve y estamos apuntando a hacerlo nueve y eso es lo que tiene que pasar. Estamos, digo yo, en un punto en el que no creemos estar, en el que no nos imaginábamos estar, porque teníamos mucha ilusión, sabíamos que potencia que era, lo sabíamos, a potencia que teníamos. En ese sentido, yo voy a contarle a los nueve puntos a sumar mi casa, a hacer esta la casa, y ahora hay ganas para retirar al segundo resultado. Cualquier cambio que no haga, porque la gente no tenga que ser el nombre de los que buscas, siempre nunca, de alguna manera, no, creo que esto ha sido un lugar importante dentro de lo que es hacer los cambios que tenemos que hacer en el equipo, incluso cuando ha estado jugando con el titular, pero ha hecho las claves de peoría, o sea, porque queríamos tener un poquito más de velocidad por los costados, he pedido bien, y así en ese sentido también buscamos también con nosotros, cuando entró Sebastián Hernández, cuando entró con Michael, pues queríamos tener un mucho, cuando ya vi que tenían, ellos traían esas en la la esposa, buscar un poquito también que Michael pudiéramos tener una posibilidad de ir a hacer, porque buscamos de alguna manera natural, a veces será, a veces. profesor, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.